Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Dracor y me acompaño en este rincón del gamer Kefren Y bueno, vamos a hablar de un tema muy importante hoy, mi querido Kefren Y es algo que la verdad es que es polémico Porque para algunos podría ser bueno, para otros podría ser malo Exactamente, ¿Cuántas veces al día te la haces? ¿Qué? La tarea La tarea, exactamente, lo estoy haciendo es la de escribir, ¿no? Esa es la señal internacional de escribir Escribir, sí, así es Entonces, ¿Cuántas veces al día haces la tarea? Vamos a hablar de algo más polémico todavía ¿Más polémico? ¿Qué va a ser Dracor? Los emuladores Los emuladores ¿Qué tan buenos son? ¿Qué tan malos son? ¿Ventajas? ¿Pero se encuentra? Todo Vamos a hablar de los emuladores en este rincón del gamer Y aquí, iniciamos Vamos a iniciar, mi querido Kefren, este tema polémico ¿Y tú qué opinas de los emuladores para empezar? Para empezar yo creo que hay que decir qué es un emulador y cómo funcionan más o menos Me parece perfecto Entonces empezamos, ¿Qué es un emulador? ¿Dónde trabajas? ¿Es una consola? ¿O qué es un emulador? Un emulador es un programa que justamente emula, de ahí viene su nombre, la función que hace una consola, ¿No? En este caso hablemos de Nintendo, un Playstation, un Xbox, cualquier cosa de estas Pero pues obviamente no lo corre en hardware, digamos original, ¿No? Si no lo puedes correr dentro de una, este, PC, puede ser, este, una Mac, hasta dentro de los mismos celulares ya hay emuladores Así, así, sí, la verdad es que los emuladores han venido cambiando y en específico son, como bien dijiste, en una, ya están celulares, ¿No? Pero inicialmente iniciaron en las computadoras, ¿No? Si bien encontramos emuladores en, hasta en consolas portátiles ya de años anteriores, como fue la, una de las primeras, si no mal me equivoco fue la 3P, una de las primeras Y de ahí pues ya también los celulares empezaron a implementar esto y en la actualidad ya con, con consolas poderosas que serían, que podemos catalogar poderosas entre comillas, ¿No? Como un 360, como un, este, un Playstation 2, emuladas en un celular, esto quiere decir que el, el celular tiene buen, este, poderio de hardware, ¿No? Y que también hay que decirlo, obviamente los emuladores no lo hacen las empresas como tal, sino hay usuarios que se dedican a esto, estudiar, este, digamos, una especie de ingeniería inversa Para ver cómo funciona el hardware en una consola y de esa manera copiar lo más fiel posible, este, la, lo que hace la consola, pero ahora solamente con un programa También hay que decirlo, ¿No? O sea, en los emuladores difícilmente vas a encontrar un juego que corra, digamos que 100% como corre en una consola original, ¿No? Esto es muy difícil de hacer porque obviamente las consolas lo hacen por medio de hardware Así es O sea, este, están programadas justamente y, bueno, fabricadas justamente para aprovechar estos recursos o hacer estos recursos O cosas que obviamente en una PC es diferente, ¿No? Desde la estructura y demás es diferente y por lo cual no van a ser juegos, este, que sean iguales al 100%, ¿No? Puede que cambie un poquito, este, la música, puede que cambie un poquito, este, el color Pero, este, digamos que va a ser lo más fiel posible, quizá sacrificando unas cosas por otras, ¿No? Sí, la verdad es que esta parte, como bien dices, es una emulación, valga, la verdad es una emulación de esta consola que ya tuvo su tiempo de vida Y la verdad es que no es el software original, como bien mencionaste Y, pues, alguien lo crea, de alguna manera, muy parecido, muy, como un clon, lo llamaríamos hoy en día Y creo que sería la palabra un poquito más correcta Como un clon de este, para tratar de evitar esos, este, derechos de autor Que algunas veces no se logra, ¿No? Algunas veces es tan fiel que, pues bueno, ahí tenemos a Nintendo Que es una de las consolas más emuladas Ajá Y no me refiero a la NES como consolas, sino me refiero a casi todas sus consolas Prácticamente todas sus consolas son las más emuladas Y por qué menciono Nintendo, porque pues Nintendo siempre ha sido muy... ¿Cuál sería la palabra correcta en el sentido jefe? Muy estricto en sus derechos de autor, ¿No? Exactamente Hasta una imagen, una canción, cualquier situación Lo podemos ver en YouTube, ¿No? Exactamente Cuando subimos algún video de Mario o algo así Pues de inmediato te salta el copyright Así es, entonces, este emulador, pues al final de cuentas Aunque quiera librarse de esa situación del, del derecho de autor Pues de todas maneras le cae, ¿No? Al final de cuentas Y más porque este, Nintendo, como bien dijiste, o comentamos hace rato Tiene esas políticas de derechos de autor Y siempre son los que, los creadores de esos emuladores Los que se meten en problemas Y más, los que crean los rooms De los, eh, que es un room Vamos a comentar en un momento De estas, de estos emuladores para poderlos reproducir ¿Y qué es un room, mi querido Kefren? Un room es, digamos que una copia digital de un juego Este, que haces de manera ilegal Y digo de manera ilegal porque en GenC no es ilegal crear un room Lo ilegal es compartirlo con el mundo, ¿No? Así es Yo puedo, este, según las políticas o algunas políticas que existen Puedo crear una copia de mi juego Para preservar mi juego, ¿No? O sea, para evitar que si en un futuro se daña mi disco, mi cartucho Yo pueda seguir disfrutando de este juego Porque al fin de cuentas yo pagué ya por esa licencia Así es Eh, pero lo ilegal está en compartirlo y obtener obviamente ganancias por eso Porque estás, digamos, que lucrando con el contenido Que tiene derechos de autor de otra persona Sí, la verdad es que así sucede normalmente con este tipo de discusiones Y la verdad es que es bonito Es bonito por un lado Porque a muchos que quisimos retomar juegos anteriores Eh, juegos que dejamos pendientes Recordar viejas cosas Eh, esto te ayuda mucho Cuando, para no, y no con la necesidad de tener un hardware nuevo Un hardware poderoso Una consola poderoso Para que me entiendan Eh, tan simple Hasta una laptop sencilla Como dijiste hace rato O algo más, este A mí además, este Hay un aparatito que se llama Raspberry Que es, este Digamos Que es una cosita así cuadrada En la que le puedes meter muchos emuladores Y te va a correr, este Desde Playstation Super Nintendo Genesis O cualquier cosa de estas Este Y Que te va a ayudar justamente A tener todos tus juegos en un solo aparatito ¿No? Y el Raspberry es a lo que Eh, se dedica, ¿no? Es como se ha hecho famoso Este aparatito Que gracias a que le puedes meter Gran cantidad y gran cantidad de juegos Hay que decir también A favor De esto de la emulación y demás Que hay muchos juegos Muchos en verdad Que Se habrían perdido en el tiempo Si no hubiera sido porque existen en ROM O existe en el emulador Y en este aspecto me voy Este A juegos de compañías Que por ejemplo Este Desaparece, ¿no? O sea Eran muy famosas Quizá en los En los tiempos del mes O demás Y O quizá No eran tan grandes Y con el tiempo Pues Cayeron en bancarrota O en alguna crisis Y pues Sus licencias quedaron perdidas En este caso No hay otra forma De obtener este tipo de juegos Así es Realmente Si no lo haces por medio de un ROM Es muy difícil Obtener este tipo de juegos Porque Como ya no existe Este Alguien que sea responsable O dueño de estas franquicias Pues obviamente No hay quien los relance Es correcto Por lo cual Pues no los vamos a ver nunca En una Recopilación Para las consolas En HD Ni nada ¿No? Es el único medio Digamos para jugar Ese tipo de juegos Es este Como bien decía Este Con el emulador Así es Sí, la verdad es que O hasta juegos de arcade Que no son tan buenos Por ejemplo Inclusive Este Uno que te gusta mucho Golf Panic Golf Panic Exactamente Yo realmente Este Creo que hay muchos Que Si lo llegan a jugar Es por que Lo bajan en ROM No creo que tengan la maquinita O Este Con alguna colección O lo que quieras Que lo haga de manera legal De hecho Ya Esta parte También en las arcades Sucedía No como tal Sino que había Un recopilado de juegos En la misma arcade Donde había un montón de juegos Y bueno Hoy en día Pues porque es malo Porque la verdad Pues sí Existen compañías A lo mejor Ya hay juegos De Por ejemplo De compañía De Xilta Data Que hizo muchos juegos Muy buenos para arcade Y para Nintendo Ya no existe Y a lo mejor En esa parte Ya no te metes Tanto en problemas De coproductivos De derechos de autor Y además no hay Cómo jugar esos juegos Exactamente Ya no hay un Konami O un Capcom Que me relancen Una edición remasterizada Del juego O sea De que otra forma Podría jugarlo Si no es con el emulador Que debería de ser Como una obligación Bueno Debería Pero Es a lo que voy O sea Si una empresa Que fue pequeña Este Que lanzó su juego Por ahí de los 80 Y si el juego No pegó tanto Y desapareció esta empresa Pues el juego Se perdió en el tiempo O sea Ya no hay Una empresa Que diga Bueno Yo voy a sacarlo A menos de que vaya Y compre los derechos Cosa que es muy difícil A estos días No Si la verdad Hay buenos juegos Que la verdad De aquella época Que podrían retomarse Y que podrían Yo Yo pienso A lo mejor Me equivoco Que podrían ser Retomados Y reformulados Podrían volver a ser Grandes éxitos No Y me refiero También económicamente Pero muchas empresas Dicen que no O sea Dicen No Eso ya no sirve Ya es de esa época Y ahora nos vamos A algo nuevo Pero la verdad Vamos a poner un ejemplo Claro Claro Que la verdad Está dejando mucha inversión Y va por como que De mediano a bueno Tiene sus altos Y sus bajas Tan simple Algo Un juego Que ya tiene Añísimos Y todo el mundo Lo conoce Star Wars Star Wars Que la verdad De que época Estamos hablando De los 70's Más Si no es que Un poquito más atrás Entonces Y estoy hablando De las películas Y vean cuántas películas Han lanzado Con la misma temática Ya cuáles son Como 8 Están haciendo La competencia Rápidos y curiosos Técnicamente Y los juegos Igual Hubo juegos En Nintendo Si no mal recuerdo Hubo juegos En Super Nintendo Ese si lo recuerdo Hubo juegos Seguramente De 4 Y así Cada consola Ninguna generación Creo que ha dejado De tener Un juego Star Wars Y ahorita Ustedes lo conocen Los Battlefront Que el primero Muchos lo criticaron Pero ya estuvieron jugando Estamos de acuerdo Y el 2 Acaba de salir Que todo Cuando lo lanzaron Todos se quejaron Y aún así Están jugando Este juego Que la verdad No voy a decir Que es un mal juego Porque si se ve bien Los que lo probamos Creo que también Lo llegaste a probar En algún momento Gráficamente No se ve mal Gráficamente Es un juego Y la jugabilidad Si eres fan No es nada mala Pero digamos Que si eres muy 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 clavado Y quieres perfección Un juego Pues no lo vas a encontrar Es más como Para echar relajo Para estar con tus cuates Y eso Pero si eres De los que quiere Competencia A alto nivel Y meterte a ese mundo Esa nostalgia De Star Wars De las guerras Star Wars Con esas pistolitas De láser Y todo eso Los aviones Todas esas tropas Que salieron O sea también Esa parte Es como muy bien Que lo hayan recopilado Y la verdad Es que este Pues digo A lo que voy Es que es eso De que Está este juego De Star Wars Y sigue pegando Ya cuantas décadas Pasaron Casi ya va Para 50 años Técnicamente Y sigue pegando Star Wars Y me voy también Ahorita un ejemplo Que mencionaste No las películas Muchas veces Si muchos dicen No es que como Creen que tienen Las películas En internet O las bajan Ilegalmente De internet También hay muchas Muchas películas Que si no fuera De ese medio No consigues Y más ahorita Que ya están fuera Tiendas como Blockbuster Que era donde Bueno decías Bueno Quiero ver alguna Película mexicana O no sé Que ya es viejita Pues ibas a Blockbuster Y ahí tenían su sección Ya sea para que la compraras O la rentaras Digamos si querías Hacerlo de forma legal Actualmente Dime una tienda Que venda películas Este Llámese No sé De Cantinflas O sea Blim Pero no tienen todas El problema El problema El problema Del streaming Y aún así No es tan bueno No es tan bueno A pesar de que Tengas una muy buena conexión La descarga No es la óptima No es lo mismo Que verlo en un DVD O en un Blu-ray Exactamente Y a pesar de que Según ya están Remasterizadas Exactamente Pero pues Que te queda de opción Pues descargarlas De internet Si no las vas a encontrar En ningún otro lado Si la verdad es que Blim Y digo Lásima que tenemos que hablar De ese tipo de plataformas La verdad es que son Nostálgicas Porque no Blim nunca le va a dar competencia Ni a Claro Video Que también es de ese estilo Mucho menos a Netflix Que es el rey de la cima ¿No? Y Netflix tenía Este catálogo Cuando Netflix fue el rey De la corona En México Cuando todavía no existía Blim Y cuando Claro Video Apenas estaba iniciando Netflix tenía Todas esas películas Y pues decías Bueno ahora quiero ver Una mexicana Y la buscabas Y si Podría Podría Podrías encontrarla No era un 100% Que estuvieran todas Pero cuando empezaron Estas partes De que Es que estas películas Son de Televisa Esas películas Son de No sé Sacarias producciones Que te peguen Pero si tenías Televisa Y así sucesivamente Se empezaron a A jalar Las Claro Video A lo que Voy en referencia Es que Va El internet Digamos O la piratería En este caso Nos va a ayudar A preservar Ciertas obras De hecho si Tienes razón Lo mismo pasa con juego Hay una película Que me encantó Y no se me olvida Y la he buscado Y no la encuentro Y si la van a encontrar En internet Pero nada más Encuentro El título En la portada De la película Que se llamaba Los tipos Duros Y no me refiero A la película Mexicana Si no era una película Extornidense Y nada más Así les comento rápido Porque me gustó mucho Que eran dos Ladrones Que asaltaron Un tren De dinero Y los capturaron Y los Les dieron Como 50 años Salen de la cárcel Pero ya salen De aguejitos Entonces quieren Rehacer su vida Uno trabaja En una paletería El otro Trabaja Según se siente Mujeriego Y se sigue Acustando con chicas Pero ya en la época De los 80 Entonces Se vuelven a reunir Para volver Ahora Volver a saltar Y decir Si lo hicimos Estuvimos a punto De lograrlo Ahora si lo vamos A lograr Pero ya te imaginarás Dos viejitos Y eso Se pone chido Toda la trama Se pone interesante Y la he buscado Y la he buscado Y vaya que Estoy hablando De una película Americana Que se supone Deberían tener Más presencia Más presencia O encontrar Un poquito más fácil Que una mexicana Ahora si me voy A una mexicana Va a estar Un poquito más complicado Es lo que te digo O sea Sin internet O sin ver Estas películas Ilegalmente en internet Es muy difícil Que encuentres Ya sea una película Hasta una canción O sea Puede que haya habido Una canción Súper rara Desde los 80 Que te gustaba Y que casualmente Te encontraste No sé En la época Que todavía usábamos Ares Por ejemplo Uy si Era como el Como que ¿Cuál sería? Un equivalente Ahorita sería El verde ¿Cómo se llama? Un torren Como el torren Pues también el torren Es de esa época ¿No? De hecho ahí surgió Ares era un torren Era un torren Exactamente Pero era Creo que Era dedicado a música Música y videos Pero bueno La mayor parte Era música Porque la competencia De Ares Que mencionaste Ya tenía También que no mencionaba Esa parte Era Emule Y también Napster Napster O sea El más que ocupaba yo El más común Era Emule ¿No? Así se llamaba así Que era el logotipo Un burrito Creo que sí Así es Entonces descargabas Igual fuegos Videos Sí Pero digamos En Ares Lo que encontrabas Era este La mayor parte Era música Y había muchas canciones Que las buscaras Donde las buscaras No las ibas a encontrar Y las encontrabas Por este medio No Y era así Como decir Güey Bueno Si no existiera esto De el torren O el Creo que ¿Cómo se llama? La plataforma Tu, pi, tu P2P Sí Ajá ¿No? Algo así Este Si no fuera por ese tipo De servicios Digamos O por ese tipo De plataformas Sería muy cañón Preservar algunas cosas Yo digo No estoy ni en contra Ni a favor de la piratería ¿No? Cada quien es libre De hacer lo que Quiera con la piratería O con las cosas Que hay en internet Yo siempre lo he dicho Por ejemplo Siempre es mejor Jugar las cosas En una consola original Pero si no tienes La consola original Pues también Es muy caro Muchas veces Comprar esto ¿No? O adquirir una NES Y aparte de la NES Son los juegos Y aparte de los juegos Una pantalla Para que se vea Correctamente la NES Porque en una LCD No se ve como debe ser Tienes compartiendo Tienes un retro Exactamente Y aparte de eso Del gasto que hiciste Necesitas el espacio No cualquiera No cualquier persona Lo tiene O está dispuesta A hacerlo ¿No? En este caso Pues lo fácil O lo más práctico Es bajar un emulador Con su ROM Y poder disfrutar Y poder disfrutar De estas joyas Así es La verdad es que En esta parte Y que bueno Que lo retomamos O retomaste Mejor dicho Los emuladores Nos ayudan mucho En esta parte Si sabemos Que tienen sus contras Precisamente Y la parte en contra A lo mejor No radica tanto En el emulador Sino radica En los ROM Técnicamente Exactamente De hecho El emulador No infringe Ninguna Ley Ni nada O sea no El copyright De eso El emulador Perdón No lo hace No Porque a fin de cuentas El emulador Es solamente un programa Exactamente Lo que digamos Que infringe Todas las normas Todos los derechos De autor Y demás Son los ROM Que tienen Esos son los que Enciendrán específicamente Personajes Música Este video Todo lo que tú quieras Son los ROM ¿No? Los que tienen Todo este peso De la piratería Pero bueno La verdad es que Como bien dices Si la compañía En este caso Principal No me da Este No me renueva Esta nostalgia Por decirlo De alguna manera Que quiero revivir Pues la única forma Que tengo Fácil a la mano Pues sería El emulador ¿No? Que la verdad es que Hoy en día Perdón Nada más para cerrar Hoy en día Ya nos manejaron Y después de cuántas décadas Nos manejaron Que la NES Classic De hecho eso es un emulador O sea Y al final La NES Classic Que es emular Los juegos Y son ROM Los que están dentro Que quisiera que me resolvieras Esa duda A lo mejor ya muchos lo saben Pero por ejemplo Que me digas La NES Classic Es un emulador Pero tiene Es perteneciente A Nintendo O tiene la licencia Por parte de Nintendo O como está Eso no ha quedado Del todo claro Se dice Que Nintendo Mandó a hacer El emulador Para la consola Ah ok El emulador El clásico La super clásica Pero Pero También nada nos dice Que no lo hayan bajado De internet Los de Nintendo De hecho eso viene En las normas De los derechos Bueno Toda la papelería Que ahora ya es Totalmente digital Vienen Unas leyendas Y un buen de texto De donde dicen De donde vienen Los emuladores Eso Y sería Cosa de ponernos a leer Bien Este apartado Pero aún así Es un emulador La cosa aquí Que lo que digo Nos ven de Nintendo Es digamos Uno la nostalgia Es de ahí De donde Parte es lo que Más gasta Porque a fin de cuentas La mayor parte De licencias son De Nintendo Perfecto Este por lo cual Nintendo No gasta tanto Digamos Gastar en juegos Como Mega Man Que tiene que Adquirir la licencia De Capcom Este O cosas así Este Castlevania Para el tiempo De Konami Pero En sí en sí La mayor Parte de juegos Son los de Nintendo En este caso El emulador Que trae La La NESCLA Skimini O la Super NES Este Son emuladores Que Puede que Ella mandaba A hacer Nintendo Y eso Mandaba a hacer Si no es que Simplemente pagó También por la licencia De estos Este Y los añadió A la consola Como una Raspberry O sea Entonces Para quedar claro Las dos consolas Retro Por decirles así Este Si pertenecen A la marca Nintendo Si esas Si son Marca Nintendo Hay otras Clónicas O hay otras Piratonas Pero pues Las oficiales La NES Classic Edition Y la Super NES Classic Edition Son propiedad Totalmente A diferencia De Perdón que te interrumpa Las que Lanzan De Sega Por ejemplo Las que hemos visto Por ejemplo En los centros comerciales Que dice Con 900 juegos De Genesis Y no sé qué tanto Esas no pertenecen Como tal A Sega Una empresa Le pagó La licencia A Sega Para poder Producirla Pero Sega Como tal No lanzó Esa consola De hecho Ya Sega Desde que Fracasó Con el Dreamcast Dijo Ya la goma Las consolas Yo me dedico A hacer juegos Y creo que Se mantiene En esa postura Se la respeta En este caso Como digo En este caso De Sega La consola La fabrica Otra empresa Y solamente La sacan Con la licencia De Sega Diferencia de Atari Que también Hace lo mismo Que Nintendo No sé Si has visto Algunas Que ya son Atari Gold O Atari 2600 Gold O algo así Esas si las lanza Atari O sea Sigue subsistiendo Atari A pesar de tantos años De no estar En la mira Que ni siquiera Habíamos Digo No sabíamos Nada de Atari Sabíamos que Por ahí Existía la compañía Inclusiva Hace algunos Pensamos Que ya estaba De hecho Sigue vivo Y lanzando juegos Lanzando juegos Pero muy mínimo Antes si era Una Atari Era como No sé Inclusiva Hasta mejor Lanzando juegos Que Capcom Y que Conami Si ahorita Ponemos en una Comparativa En estos momentos La que manda Sony Playstation Definitivamente En aquellos tiempos Era Atari Digamos El rey De la colina Y aún así Dejó de hacer Consolas Y veíamos Juegos de Atari En Nintendo Y en los de Sega Y en juegos de Nintendo En Atari Exactamente La vez que Atari Si tuvo una presencia Un porto importante Después de sus consolas Una época De oro De Nintendo Después como Que hubo Si hubo juegos Para Inclusive Recuerdo Que hubo juegos Buenos Para la Playstation Pero ya como Que tuvo Un perfil bajo Si Ya no era La super compañera Exactamente Y ahorita Como que Salió otra vez A la luz Con su nueva Consola Que la verdad Yo creo que Nos decepciona Todos Que no era Lo que esperábamos Y ahora Para concluir Un poquito Con este tema La cosa No está En si la gente Quiere jugar O no La gente Va a jugar Como sea Sea pagando Sea Bajando las cosas De internet Se ve que La gente Le gusta O está dispuesta A pagar Si las compañías Se animan A lanzar Estas recopilaciones Lo hemos visto Con la Nesclassic Mini Que ha sido Un éxito De ventas Pero aquí La cosa O sea Yo como Usuario Si quiero jugar Juegos No sé De mi Super Nintendo Cuáles son Las opciones Que tengo Para jugar Estos juegos Y que en verdad Por ejemplo Si yo tengo Una Switch O una Wii U O llámese La consola Que sea Como voy a Tener un juego Yo estoy dispuesto A pagar Lo que me cobres Por un juego Clásico Pero La cosa es Si lo vas a tener Disponible tú Exactamente O sea La gente está dispuesta A pagar Y se ha anotado Que lo vimos Esas son las limitantes Que tenía la Nesclassic Bien dicho El punto Que te lanzaron La Nesclassic Con una serie De juegos No sé cuántos Tendrían 30 Pero que a lo mejor Tú quieres un juego En específico 2, 3, 5 Juegos Que a lo mejor No vienen En ese listado Y esa consola La verdad Es que nos Te los va a dar Que si hay un truco Acá entre nos Que ya descubrió Que nos va a dar Un tutorial Creo que ya lo tienes Ya próximamente Va a estar ya Hasta el tutorial Para meter Pero que la verdad Deberían de venir De antemano O que tuviera Perdón Perdón Que tuviera la posibilidad De poderlos meter Sin hacer trucos Que tuviera la posibilidad De conectarte a internet Así ya muy simple Y poder comprar O descargarte El juego Que te gustó Y hacerlo de forma legal Habría muchos Que lo harían Lo harías Exactamente Sería un exitazo Otra vez Para Nintendo Ajá La verdad es que sí La verdad es que sí La cosa es que La hizo Este Sin conexión a internet ¿No? Sí Que también es Quizá por Este Digamos Cuestiones De que no fuera Tan vulnerable Hackeado Porque digamos Con conexión Wi-Fi Era sido más fácil ¿No? Obviamente Este Pero De todas formas La gente encuentra Cómo hacer las cosas Ya se encontró Al final de cuentas Lo hicieron Y la verdad es que Era como que Un volado para ellos Vamos a lanzarla A ver si pega Pegó Y yo creo que Si lo hubieran hecho Como tú dices Tú hubieran pegado más Y tuvieran más ganancias No solamente de las ventas Sino de la venta De otros juegos Pero bueno Y ahorita con lo que Están haciendo con Switch Es lo mismo O sea Están creando un emulador Para Switch Para que corra Los juegos Son emuladores Lo que vemos En las consolas actuales Aún así Díganme Xbox One Que tiene esta retrocompatibilidad Con 360 Es un emulador Del 360 Exactamente Porque el hardware Es totalmente diferente Así es Incluso Ya hasta los juegos En streaming O sea Para poder jugar No sé Un The Last of Us Que es el servicio Que nos vende Sony ¿Cómo se llama? Playstation Now Playstation Now Exactamente La verdad es que Es un emulador En general de cuentas No tienes el sistema De la Playstation 2 Sino es un emulador En línea Para poder jugarlo Y que quede claro O sea El emulador No te va a hacer Funcionar un juego 100% Como era una consola Eso si hay que tenerlo claro Aún así Sea que el azul Se ve más opaco O sea O más brillante En tu emulador Que en tu consola Eso es un cambio Que existe Es un cambio Que existe Y que obviamente No lo pueden A pesar de que tengamos PC superpotentes No lo pueden Igualar Exactamente ¿Por qué? Porque Uno requieren De un sistema O bueno Un estudio De retroingeniería Para ver Cómo funcionaba La consola Cómo lo hacían Y demás Y otro Pues es muy cabrón O sea Meterle tanto tiempo A un emulador Porque realmente Los emuladores Son gratis Así es La mayoría De los emuladores Son gratis Y tienen la opción Para que dones Pero realmente Muy poco del dinero Es para O llega realmente A los que desarrollan Los emuladores Regularmente Cuando te entras A una página De ROMs Y donas Donas para el que Es el dueño De la página Así es No dudas Para el creador Y emulador Sale pues Vámonos a las conclusiones Mi querido Kefen Pues bien Vámonos rápido Mi querido Kefen Con las conclusiones ¿Qué opinas? ¿Es bueno o es malo? Yo digo que la emulación Es buena Siempre y cuando Este Digamos que respetes También un poquito No te vas a bajar Un millón de juegos Este Solamente porque Tienes la opción De hacerlo ¿No? También siento que Al llegar a este punto De que puedes bajar Todo de internet Este Muchas veces Como que Menosprecias un producto Ya sea un juego Ya sea una canción O demás Este Tenemos ese aspecto De Hacer menos O infravalorar Algo que en verdad Este Tiene cierto valor La verdad La verdad Yo la verdad Este Lo apoyaría Siempre y cuando Fuera equitativo Porque la verdad Es que hasta hoy en día Un juego original La verdad El precio que vale Es carísimo Y Y más los juegos retro O sea Y más los Exactamente Entonces Imagínate Si un juego Hoy Actual es caro Un retro Sería el doble Al tipo de caro De hecho Ese es también Uno de los aspectos En los que triunfó Nesmini De que Te daban un precio Reducido Este Treinta juegos Y aún así Como bien dijiste Entre comillas Reducido Que no lo es tanto No es tan rápido Porque si la verdad Se nos duele pagar Con una consola De ese estilo Y la verdad Es que En esa parte De a lo mejor Estoy en contra tuyo Si los precios Fueron un poquito Más justos Que la verdad Esa parte No va a cambiar Y es por eso Que existe la Como dices tú Mejor los descargo gratis Exactamente Para no meterme En esos gastos Que a lo mejor A mí como persona Preferiría gastarlos En otras cosas Exactamente Que en eso Que no es a lo mejor Mi prioridad Al tener en cuenta Como bien dijiste Hace rato Es decisión de cada quien Todos somos libres De hacerlo Pero bueno También hay que entender Y respetar Ciertos Espuestos Que hacen Cuando se valora El trabajo De alguien Creo que vale la pena Pagarlo Exactamente Es a lo que voy Realmente Sobre todo Cuando emulas Consola retro Digamos que Ya lo que tenía Que ganar Ese juego Ya lo ganó Así es Y que pues bueno Si descargas algún ROM Pues ya no dañas Tanto a la industria Como si descargas Quizá un juego Nuevo De recién lanzamiento Así es Pues bueno Descuidete mi querido Kefren Yo soy Kefren Ya saben Suscríbanse Compartan Comenten Déjenos sus opiniones De que opinan De la emulación Sale pues Yo soy Y Dracón Nos vemos hasta la próxima Espero les haya gustado Este tema Que ahora nos prolongamos Mucho Pero pues vale la pena Haberlo discutido Y bueno Síganos en nuestras redes sociales De Kefren Gamers Cónicos En Youtube Su página En Facebook Que es Kefren Goose Bueno y los verán aquí Ahí está Y este Pues ya síganos Me dio un gusto Estar con ustedes Estar con Kefren Nos vemos hasta la próxima Buenos días Buenas tardes Felices Joder Chau 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 Chau